Hola a todos y bienvenidos a Get Ready, espero que todos estén super extremadamente bien, bienvenidos a otro video más Esta vez no tenía ni la más minimidad para donde iba, pero termino en este look Hace mucho tiempo que no hago intros con looks y quería dejarles saber que este es el look que estuve creando hoy Es un look inspirado, les voy a decir en que yo ya que trabajo en Cosmetic Factory Entonces muchas niñas van a comprar sus maquillajes de lo que va a ser su Prom Night Y muchas, por decir, no un montón, un super montón de niñas, han ido a comprar o han ido buscando este color Navy Blue Y sabemos que Kim Kardashian ha estado en azules últimamente y que las redes se han abarrotado con looks azules Pero el look de Kim como tal es un look como que más azul, un poco más claro que este, no tan deep, azul, Navy Y pues quise darle mi propio twist, un poco pensando en Prom Night Si ustedes llegan a ver la foto de mi Prom Night, definitivamente el maquillaje que yo me hice no es nadísimo parecido a lo que yo acabo de hacer Si, tuve un montón de compañeras que fueron espectaculares a su Prom Night En mi caso particular, mi look de Prom fue extremadamente sencillo, extremadamente minimalista No como la boda real Pero si, estuve haciendo tu look mucho más natural En este caso voy por un bold eyes, o sea, un look extremadamente smoky No sé si me puedo acercar más para que vean que tiene como brillito Porque estuve utilizando realmente un pigmento con brillo Estuve usando paletas económicas Literalmente, esto es un look que todo el mundo puede hacer Y no solamente para Prom Night, puedes usarlo para el look que quieras Lo que les va a pasar en este tutorial es que no voy a estar literalmente diciéndoles el proceso Ni nada, sino que van a ver el proceso No voy a estar hablando durante el proceso porque me puse a ver una película Y ese es el background audio Por ende, le voy a quitar el audio completamente Y le voy a estar dando la paleta que utilicé Y también va a estar en la descripción de este video Así que si usted quiere hacer este look Pues puede comprar las cositas y demás Y créanme, es un look extremadamente económico Y miren que hermoso Básicamente no tiene nada que envidiarle a nadie Así que, mis amores No sin antes ir a este video Es bien importante Sumamente importante Primeramente que le dé las gracias A todos ustedes que estuvieron viendo literalmente el live stream Que estuve con Colorina Y estoy sumamente contentísima por el feedback Por el amor, por el cariño Ustedes no saben cuánto amor y cuánto cariño he recibido después de este live stream Muchas gracias a la familia de Colorina por haberme tenido El pasado miércoles Yo estoy sumamente Sumamente contenta con ese live stream La pasamos súper bien Y si no han visto Ufff Y si no han visto el vlog Hice un mini vlog Bueno Totalmente súper mini vlog De lo que estuvo pasando backstage Y mi preparación para este día Si no lo han visto Es el video anterior a este Así que Creo que lo voy a poner en el link Abajo en la descripción también Para que puedan ver ese background De lo que estuvo pasando ese día Y cómo me estuve preparando Y cómo es los estudios de Colorina Fuera de lo que son La pantalla de Facebook Así que es bien importante Sumamente importante que vayan a verlo No tengo más que decir que gracias Y no hay otra manera de Darles las gracias más grandes Que seguir trabajando Trabajando fuerte Para lograr todas las metas Y para seguir aquí creciendo muchísimo Gracias a todos los nuevos en este canal Estoy sumamente agradecida Por que se hayan suscrito al canal Que son muchísimos Estamos más cerca de la mitad de este año Y vamos solamente por seis meses este año Así que vamos a correr Para que todo eso vaya definitivamente corriendo Y ya sabes que si tú eres uno de los que No te has suscrito todavía a este canal Ya es momento que lo hagas Suscríbete al canal Y también obviamente Dale like y dale share a este video Si es de tu agrado Y ya sabes que siempre los comentarios Son más que recibidos Contesto cada uno de los comentarios Todos Quien me escribe en los comentarios Sabe que los contesto absolutamente todos Así que mientras yo tenga Todo el flujo y pueda contestarlo Los contesto todos Y si no los contesto Por lo menos le doy un like O un corazoncito a tu comentario Así que si quieres Tener un feedback conmigo Y todo lo demás Puedes ir a los comentarios Y decirme tu impresión Sobre este video Nada Ahora Sin más preámbulo No hablamos más No vamos a hacer más ninguno Y nos vamos al video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy sumamente agradecida porque lo hayas visto hasta el final y si estás viendo hasta el final de este video y estás sumamente encantado con este look, puedes darle like a este video y darle share para que todas y muchas más niñas que no puedan pagar un maquillaje de prom, por lo menos pueda hacer un maquillaje super cool en su casa sin un budget muy extenso. Ya saben también que a las chicas que quieran separar espacio conmigo para prom pueden contactarme tanto en los comentarios como en mis redes sociales por DM. Y también aquí en la descripción les voy a dejar todo lo que tiene que ver con la clase que voy a estar dando este próximo junio 16, sábado junio 16. Hay dos horarios disponibles, uno de 9 a 1 de la tarde y uno de 2 a 6 de la tarde, así que cualquiera que sea el espacio que escojas, todavía quedan espacios, sé para tu espacio para ese gran día que la vamos a pasar súper bien, vamos a estar súper cool y la vamos a pasar espectacular porque ustedes saben que a mí me gusta hablar mucho y me encanta janker con ustedes, así que ya saben que eso va porque va. Ahora mis amores sin más preámbulos nos vemos en el próximo video que será este próximo viernes, un besito a todos, que la pasen bien.